¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Happys Café! Y en el día de hoy vamos a hacer un dibujando a mis haters número 3. Y antes de empezar, por favor, os lo suplico, no vayáis a buscar a estas personas para echarles hates. Os lo pido, por favor, seamos personas maduras y educadas. Pero bueno, el primero de todos es por esta persona anónima que me dice Me da asco tu intro, eres lesbiana, haz mejor tus cosas. En general, o sea, todo, haz tus cosas en general. Los macarrones que me hice ayer por la noche, esos mal también. Hazlos mejor, por favor, que estaban muy malos, les faltaba un poco de tomate y un poquillo de queso rallado. Y todo lo de eres lesbiana también me hace mucha gracia que, no sé, que me lo digan como... No sé, es como un insulto o es un deseo. ¿Te gustaría tener algo conmigo? No sé. Y bueno, aparte de que necesito, no sé, una carrera en literatura alienígena para entender exactamente qué quiere esta persona con este mensaje, pues decidí, a ver, no podía desperdiciar un comentario así de gracioso, o sea, es buenísimo, es buenísimo. Es que, o sea, me hizo una risa cuando lo vi, que yo me lo pasé muy bien. O sea, estuve como todo un día recordándolo, o sea, estaba tan tranquila a lo mejor merendando y de repente me acordaba de este comentario y me echaba a reír. O sea, que me has alegrado el día. Persona desconocida de internet. Te amo, que sepas que te amo. Así que bueno, decidí que necesitaba ponerla en el vídeo. De hecho, fue esta persona la que me inspiró a hacer una parte 3 de estos vídeos que yo sé que os encantan porque sois así de morbosillos, ¿eh? Y morbosillas y morbosillas. Y bueno, así que decidí hacer otra parte y también, como siempre, haré tres comentarios distintos. Así que esta vez estaba un poco difícil el asunto porque como podéis ver, su foto de perfil es una letra A que es la que te pone por defecto YouTube. Si no tienes foto de perfil te pone la letra de tu... La letra mayúscula de tu primer nombre que te has puesto de usuario. Así que era un poco chungo. Entonces yo simplemente hice básicamente lo que me salió del todo, ¿sabes? Cogí el color rosa y dibujé como una chica neco con el pelo rosa y la piel también se la voy a poner rosa. Intenté interpretar como que su cabeza es el círculo y intenté interpretar como que la A es a la vez las orejitas y la forma de la boca. ¿Sabéis ese emoticono que es como cualquier letra la A y otra vez la letra, por ejemplo, O minúscula, A, O minúscula? ¿Sabéis? Y hace así la boquita como hacia abajo. Bueno, no sé si me estáis entendiendo, pero seguramente alguien, si sois otakos, asquerosos como yo, seguramente lo hayáis usado una vez. ¡Qué cringe, por favor! ¡Qué cringe que damos! Un poco de respeto a nosotros mismos, ¿no? O sea, ya, ¿no? Ya está con los emoticonos. Y yo estoy volviendo a usar el Ugu de manera no irónica. Necesito ayuda psicológica urgente. Pero bueno, lo interpreté de ese modo. Pero me quedaba un poco deforme la boca, así que como veis me la estaba dejando para el final. Y nada, simplemente dibujé a una chica gatita porque, no sé, necesito razones para dibujar a una chica gata. O sea, es como lo más dibujado de este planeta posiblemente, después de las cochinadas, sean las chicas gato. O ambos, a la vez. Y nada, como veis le puse la bandera lesbiana en el pecho porque obviamente esta persona tiene interés en mí y no pasa nada, no pasa nada. Yo estoy dispuesta a darte una oportunidad si me pides disculpas por decirme que mis macarrones no estaban ricos porque yo los hago muy bien. Así que ya no, y porque decir que te das con mi intro, eso sí que me ofende mucho, ¿eh? Mi intro es preciosa, perdona que te diga que me costó mucho hacerla. Ya sé que la animación mundo es muy fluida, me lo dijisteis en muchos que me daría y se me falta fluidez, pero ¿tú crees que yo voy a hacer 50 frames más solo para que se vea un poco más fluida? No, no lo voy a hacer. Así que bueno, estoy un poco alterada, así que nada. Como podéis ver, pues hice a una muchachita y nada, ya está, ese es el primer comentario, no tiene muchísimo más misterio, me hizo muchísima risa. Así que nada, muchísimas gracias por el comentario, de verdad, no sabes cómo lo aprecio. Así que sin más dilación, pasemos al segundo comentario del día de hoy que es buenísimo también. Señorita, todos tenemos arte, no sigas que tú eres la mejor artista. Sí, espacio, 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 tus padres lo sisen, no importa, pero todos tenemos arte, pueda, somos sub, mala, emoticono, emoticono, infinito, y no me ha dado tiempo a leer lo otro, pero creo que decía lo peor, sí, lo peor, decía lo peor, ahí, mira, está, ahí está. Y en este Speedpaint notaréis que está como, veis como recortado, el espacio que suelo grabar es la pantalla entera del Paint Tools Eye, pero aquí solo está un trocito, luego se vuelve a hacer grande y luego lo vuelve a hacer pequeño y encima está lleno de cortes este Speedpaint y os voy a explicar el porqué. Os voy a explicar el porqué y el porqué es porque se me olvidó tachar el nombre durante la grabación. En el siguiente Speedpaint también me va a ser lo mismo, pero lo pude arreglar mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sé que aunque se vea como súper rápido, porque solo es cuando me alejo de la pantalla, va a haber gente puñetera, va a haber gente puñetera que va a pararlo, va a buscar el nombre, va a buscar a la persona en YouTube, va a buscar su canal y se va a hacer la súper guay de la vida yendo a su canal a insultar a esa persona. Y no sé si os creéis que a mí eso me pone feliz, si me pone orgullosa, si es como, ostras, así que me quieren, qué gran fan que insulta a una desconocida en internet por mí. No, no, no me hace feliz, de hecho me cabrea muchísimo. O sea, me pone una ira en el pecho, me sale una ira en el pecho que me dan ganas de pegarle a esas personas antes que al hater. No seáis tontos del culo, por favor. No vayáis a insultar a gente rándome en internet y menos por un comentario tan chorra como este, que obviamente está hecho por una niña o por un niño pequeño que está en YouTube y yo que sé, pues le apetecía dejar un comentario. Si no sabe ni escribir, vais a pensar que es una persona con sentido común para poder entender lo que es el hate, que de repente le llegue hate. No, por favor, un poco de sentido común, no lo busquéis. He intentado censurarlo como he podido, pero sé que seguramente si algún psicópata podrá pararlo y buscarlo, pero me hacedme el favor de no hacerlo, por favor, os lo digo de verdad. Y nada, el comentario buenísimo, o sea, buenísimo. Ere lo peor, si tus padres dicen, lo que me gusta es que hay como, o sea, continuidad en su comentario, de continuidad lógica, porque el verbo decir lo hace enteramente con la S, de sesir, sesir, o sea, para ella no es decir, es sesir, y me gusta que es constante en eso, es coherente en su manera de escribir, me gusta eso, y lo ha escrito todo el rato mal. Y la verdad es que no sé, lo aprecio mucho, que por lo menos haga el esfuerzo. Y bueno, que mis padres, a ver, tampoco me insultan mis dibujos, pero bueno, mi madre sí que por ejemplo ve los dibujos y a veces dice, ay qué bonito y tal, pero mi padre tampoco, tampoco es que se los enseñe mucho. Pero bueno, así es como ha quedado el resultado final. La he dibujado como una Ojosama, de estas de anime, como no sé, como me ha dicho señorita, y el muñequito de su foto de perfil, era muy mono, y el tercero y último es, ¿para qué te quejas si sigues dibujando feo? 2.v, y cómo no, un furro. ¿Qué problema tenéis conmigo? Furros, yo aprecio vuestra comunidad, os lo juro que la aprecio, yo sé que me odiáis porque no dibujo bien animales, yo lo sé, pero tenéis que perdonarme, o sea, no es mi culpa, yo lo intento, o sea, nada, o sea, no sé qué problema tienen conmigo los furros, ¿veis? Aquí intentaré cesurar el nombre porque también me olvidé de tacharlo, pero bueno, creo que no se ve, o sea, me parece que no se ve, y si se ve, por favor, tampoco vayáis a echar de hate, os lo suplico, y nada, pues, no sé, me hizo gracia porque es como muy conciso, muy directo, valgrano, o sea, este no se anda con tonterías de que si mis padres, ni que si soy lesbiana, este me dice, mira, dibujas mal, y yo pues digo, bueno, vale, pues acepto tu opinión, me la apunto en un papel, y me lo meto por el culo, no, pero, que, que me parece muy bien su comentario, acompañado de un dos puntos V, que eso siempre, pues le da mucha seriedad, y hace que tu comentario, pues te lo puedas tomar en serio, y sea muy respetable, y tu opinión, pues la verdad es que, hace que, pues que, que te la tomes más en serio, y te la plantees, y dice, tendrás razón, no tendrás razón, ¿sabes? Y bueno, al dibujar el furro este, que lo hice como más animu, menos furro furro, más furro animu, no me gustaba como le quedaba, eso porque le quedaba como, la barba de Homer Simpson, ¿sabes? Pero en morado, así que como, buena chica dibujante de anime, cursi, pijo, shoujo, le puse como un maquillaje, y si le parece mal, pues aguanta, porque resulta que, según el dibujo mal, así que, ¿qué más te da? Como lo haya hecho, ¿eh? ¿Qué te pasa? Así que nada, que por cierto, muchos de los comentarios que me he encontrado, se notaban a leguas, que eran a propósito, para salir en estos vídeos, por favor, no lo hagáis, me dificultáis la búsqueda, de comentarios insultantes reales, por favor, os lo pido, no, no comentéis, de manera falsa, que, que, comentarios de hate, no me hace gracia, ni siquiera, aunque sea de broma, de, jaja, ahora dibujame, no, porque luego para mí, para buscar los, los dibujos, los dibujos, los comentarios, me cuesta más, porque estoy todo rato, descartando, comentarios falsos, así que, por favor, no lo hagáis, que sé que lo vais a hacer igual, pero bueno, no lo hagáis, si llegáis hasta aquí, por favor, por favor, madurez, no lo hagáis, que quiero encontrar hate, de verdad, que si no, no voy a hacer más estos vídeos, porque sé que son falsos, se notan, y bueno, aquí está el resultado final, del dibujo, le puse el Pac-Man en la camiseta, para que se note que es muy fan, y las manos esas, no parece que sean suyas, la verdad, parece que hay alguien ahí abajo, acachado, con las manos levantadas, pero bueno, no pasa nada, y así es como han quedado, los tres dibujos, finales, sinceramente, el que más me gusta a mí, es el del medio, ah, y también podéis observar, que el estilo de coloreo, de cada uno, es como un pelín diferente, el primero es como más, como más, pinceladas, el segundo es como una mezcla, y el tercero es, el shading completamente, para que veáis, porque cuando hago el primero, siempre me decís, estás mejorado, y yo que no, que solo es un estilo diferente, para que veáis que es lo mismo, que sigo igual, y yo no, si yo no mejoro, chiquillo, yo no mejoro nunca, no mejoro nunca, entendedlo de una vez, yo solo voy a peor, ¿vale? Así que nada, espero que os lo hayáis pasado muy bien, en este vídeo, y en verdad, no he hablado mucho de mi vida, esta vez, solo he estado comentando los dibujos, pero ya sabéis, que no estoy subiendo muchos vídeos, estoy ocupada, estoy estudiando, estoy yendo al gimnasio, ahora soy una healthy life, me voy a hacer un canal, de fitness, no, sabes, pero bueno, y bueno, no las excusas de siempre, que son ciertas, pero bueno, pero no voy a prometer subir pronto otra vez, porque hasta que me venga la inspiración, no estoy dibujando mucho últimamente, así que hasta que me venga la inspiración, vete tú a saber cuándo va a ser el próximo vídeo, pero sí que os voy a decir, que estoy trabajando en la nueva outro, y que eso sí que lo voy a subir, bastante pronto, me queda hacer un par de cosillas más, editarlo, montarlo, y pim pam, fuera la subiré, así que estaba esperándola, no es la gran cosa, pero bueno, por lo menos, es contenido, y bueno, antes de acabar, avisar a mis patreons, que ya he publicado lo de hacer el personaje juntos, si contestáis a la publicación pronto, mejor, porque después de eso me voy a cerrar el patron, por la misma razón que estaba diciendo antes, de que no estoy siendo muy activa, no puedo ser muy activa, y aparte, no sé, pero Patreon no me está pagando, encima, o sea, yo no he cobrado aún nada de Patreon, así que es como, no sé si lo estoy haciendo mal, o si no, no sé lo que está pasando, pero bueno, ¿qué paso? Que no quiero estar ahí, que la gente esté pagando, yo no estoy cobrando, y encima, no estoy casi haciendo nada, así que nada, no tengo mucho más que decir, espero que os haya gustado, y nos vemos a la próxima, bye bye, bye bye, bye bye, Sous-titrage ST' 501